¡Uh, curry! Solamente Makoto es la que nos ha enviado el mensaje. Estos son antiguos que no me molesta en contestar. He estado perturbada o en problemas. He estado perturbada, básicamente. Para decirte la verdad, he estado últimamente preocupada, digamos. Han sido varias cosas. Estudiar la vida diaria. ¿Crees que nos podríamos encontrar? Me gustaría hablarte sobre ello. Ayer fuimos al cine. No se te veía muy preocupada entonces. Estoy comiendo ahora, tal vez debería responder luego. No quiero manchar el... El móvil de curry, tampoco. ¿Estás hablando con tus amigos? ¡Ah, la belleza de la juventud! ¿Te vas a salir una vez que termines de comer? Sí, ¿por qué? ¿Has decidido tus planes para hoy? Deberíamos terminar la comida y salir, pero prisas tenéis, madre mía. ¿Qué es domingo? Es el día del señor, está prohibido trabajar. Por cierto, planta, ¿cómo vas? ¿Estás bien? Fantástico, es lo único que me preocupa. A lo mejor deberíais tarar la máquina de videojuegos ya que estamos, ¿no? No la he puesto. Bla, 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 cosas de internet. Los aliados de la justicia, los ladrones fantasma, nadie le importa. Está creciendo su apoyo. Bla, bla, bla. Dicen que son los únicos que pueden derrotar a Medjet. El mundo está vigilando a los ladrones fantasma. A ver qué hacen. La fecha límite es el 21 de agosto. Todo el mundo cuenta con nosotros, no podemos defraudarles, ¿no? Quería ver si podía instalar la consola esa que la tenía ahí por dejarla puesta. Pero se ve que no. Solamente tengo el mensaje de Makoto, entonces no. Me ha enviado también mensaje a... Pero quiere decir que Makoto va a querer subir su nivel. Es lo que quiero decir con todo esto. Makoto definitivamente sube de nivel. Tenemos que ir a tomarnos un delicioso veneno. Porque es domingo. Y la decisión está entre Yusuke y Makoto. Y Takemi seguimos sin ser suficientemente atractivos. El batido estamos en ello. Yusuke y Makoto mientras tanto. Y yo puedo teletransportarme, no sé por qué no lo hago. Envenename. Hasta que tengamos dinero, porque si no... Bienvenido, ¿te gustaría un zumo de frutas frescas o similares? Ya que es domingo, tenemos cosas especiales. Oh, fantástico. El Aujiru este de esta semana literalmente es asqueroso. Hecho con melón amargo. Aumenta... Madre mía, es la semana de las agallas, ¿eh? Aumenta las agallas. Pues para adentro. ¡Uh, menudo color! No, me gustaría verme eso. Si son siempre asquerosos. Pero esta vez me lo han confirmado. Así se traga. Efectivamente. Un puntito. Lo que tenemos que hacer por un misero punto. ¡Hola! ¿Enfermera? Pues tenemos agallas. Y el DVD lo tenemos muerto de risa. Madre dios, hay que verlo. Sabía yo que el DVD ese me iba a llevar mal. Ahora que estás sano, si tú lo dices, deberíamos hacer cosas. ¿Con quién quedamos? ¿Makoto, sacas coporro? Efectivamente. Pues ya está. Vamos. Con Makoto. Teníamos el nivel 4 hace ya bastante. O sea, teníamos el nivel 3 desde hace... Fue el primer nivel 3 que tuvimos. Era razonable que fuera a ser el primer nivel 4. Tenemos a Isis. A todo el mundo le gusta Isis. Sí, te veo pronto. Gracias, te estaré esperando en la sala del Consejo Estudiantil. Estamos en verano, ¿te has dado cuenta? Hay una oleada de calor y todo. Puedes entrar a escondidas a través de la verja de atrás. Hay una verja de atrás. ¿Puedo comprar refrescos? Así que, bueno, mi clase ha tenido el examen de entrada... Un examen de práctica, un examen de prueba de los exámenes de entrada a la universidad, vamos. Y mi nota era bastante más baja que la última vez. Estoy preocupada. Que has sacado un 8,5. Eso no es propio de ti. Te está distrayendo el trabajo de los ladrones. Estoy seguro de que lo hiciste mejor que yo. Tú no has tenido exámenes de entrada, te falta un año. Eso no es propio de ti. Te está distrayendo la cosa del robar y eso. O seguro que lo hiciste mejor que yo. Nos ha sacado un 9,9. Cortarse las venas de inmediato. Tirarse del tejado como la otra. Estamos bromeando, pero esas cosas pasan. Y siempre es entretenidísimo. ¿Dónde va a parar? Seguro que ya sacaste mejor nota que yo. ¡Guau! Siento decir esto, pero eso no me da mucho confort. No, tampoco me está sacrando muchísimo el día. La verdad es que recientemente he estado empezando a cuestionarme ¿Para qué es el para qué de mi educación? ¿Qué gano, qué saco de sacar buenas notas y vivir y cumplir las expectativas? Las otras expectativas que mi hermana me ha puesto. He hablado con Eiko sobre este tema también. ¿Quién era Eiko? Pero la respuesta a la amiga esta que te echaste en Macarra. He hablado con Eiko de este tema también, pero la respuesta no ha sido clara. No, tampoco no se ha vuelto más clara. ¿Eiko? ¿Quién? Fantástico. Me he acordado yo antes que tú, protagonista. Es raro. Yo nunca me acuerdo de nadie. De la tía esta. ¿No era de esas que se ponen la piel más oscura a posta? Que queda feísimo siempre y no sé por qué lo hacen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues... ¿Quién? Esto no es una buena respuesta. ¿No te acuerdas a Eiko Takao? Ahí hemos perdido puntos. Les preguntamos por el trabajo que tenía en el salón de Shinjuku. De todas formas, nos hemos estado... Hemos estado en contacto, básicamente, de vez en cuando, desde que cambiamos la información. Debido a esas llamadas, nos hemos vuelto... Nos hemos acercado, nos hemos vuelto algo amigas. Cuando le expresé mi preocupación, me preguntó el cómo me beneficiaría ir a una universidad prestigiosa. Pero no pude responderle. No se me ocurrió ninguna respuesta. Y en lo que se refiere a Eiko, sus notas no son las mejores. Pero dice que ni siquiera piensa en esas cosas. Aparentemente sus padres pueden utilizar sus contactos para encontrarle un trabajo. Pero no es eso un poco irresponsable. Está bien que pueda depender de sus padres, pero... Esta es su vida, no la suya, de sus padres. Supongo que es una forma distinta de... Afrontarse a las cosas. Afrontar las cosas. Aún así, su visión del futuro todavía... Aún así es más clara que la mía. ¿No tienes ninguna meta? ¿Y qué hay de la universidad? ¿A qué te refieres? ¿No tienes ninguna meta? Solías pensar... ¿Qué hacer? Lo que otros esperaban que hiciera era la mejor forma de avanzar. Iba... Iba... Iba a sacarme un... Un grado en... En ley... En... Joder. Por Dios. Pero en... Va a hacerse fiscal, vamos. Pero sí, en... Joder. De abogado. Derecho, derecho. Uf. Iba a sacarme un grado dado de derecho, como hizo mi hermana. Y después de eso... Simplemente iría por el camino que la sociedad me impusiera. Delantal, efectivamente. Pero todo cambió cuando me une a los ladrones fantasma. Has decidido verte una rebelde sin causa. Fantástico. Y me he dado cuenta de que no hay cosa más importante en la vida. Me he dado cuenta ahora que hay cosas más importantes en la vida que ser una estudiante honorífica. Honestamente... Hubiera menospreciado la forma de pensar de Eiko en el pasado. Pero ahora... Sé... Que no es la mejor forma, vamos. Sé que no es lo mejor. Debe saber que estaba hablando de ella. Últimamente Eiko me ha estado diciendo que cuando va a comprar... Las mierdas estas que se ponen en la cara, coño. Las tías. Oh, me encuentra un nuevo traje mono. Ah, me está diciendo cuando va a comprar no sé qué y cuando encuentra algún... Sí, que le está mandando cosas, maquillaje. Estamos finos hoy. Un buen toscopón. Eso me recuerda. Me preguntó el otro día que qué crema usaba. Le envío un dibujo y... Le envío una foto. Y aparentemente es el mismo... Que utilizaban en la... En la oficina de... De la enfermería, en la escuela. ¿Por qué la utilizas? Eso es adorable. No es... No eres... Muy femenina. Entre eso y los jacuzas. Y el dejar que te secuestre la gente así al azar. Y por qué la usas, la marca esa que utilizaban en tu colegio. Es adorable. O no eres muy femenina. Eso es adorable. No estoy segura de eso. Me dijo que soy como un hombre de mediana edad en el cuerpo de una estudiante de instituto. Aún así, esa cosa hace maravillas para la piel seca y está a buen precio también. Mi padre solía usarla todo el tiempo, pues lo que te está diciendo tu amiga. ¿No estás viviendo un poco a las expectativas de tu padre, tal vez? Más que las de tu hermana, en este momento. ¿Te he dicho alguna vez que era un oficial de policía? Creo que sí, pero puede que lo haya asumido porque ya he jugado este juego antes. No estoy seguro. Detestaba la corrupción en nuestra sociedad y trabajaba sin descanso para llevarla ante la justicia. Pero a pesar de su... ...pachada dura... ...era extremadamente gentil en el fondo. Aún no lo había dicho, pues su padre era poli. Y era en el sentido de estar muy muerto. Cuando era pequeña... ...le dije que quería... ...ser un oficial de policía... ...de mayor, como él lo era. Estaba contento de oírme decir eso, pero... ...rápidamente... ...me decía que no quería que hicieran algo tan peligroso. Se me había olvidado... ...ya me había olvidado de ese sueño, para ser honesta. ¿Todavía quieres perseguirlo? Me gusta. Una mujer de uniforme. Es una meta increíble. Mitsuruchi. Digo, sí, definitivamente. ¿Todavía quieres perseguirlo? Me gusta una mujer de uniforme. Es una meta increíble. Pues efectivamente... ...me gustan las nenas de uniforme. Sobre todo las que vienes a... ...las que les pagas para que vayan a las fiestas de despedida de soltero. Pero esas son otras distintas. Pero el uniforme lo siguen llevando. Durante cierto tiempo, por lo menos. Es guay, ¿verdad? Llevar un uniforme es una de las razones por las que estaba interesada en ser oficial de policía. Y así yo ya estoy pensando en otras cosas. Tú sigue a lo tuyo, Makoto. De todas formas, después de todo lo que ocurrió, no tengo intención de trabajar en la policía. ¿Ah, no? Aparte... Está intentando detener a los ladrones fantasma. ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Detenerme a mí misma? Creo que necesito reexaminar cuáles son mis metas en el futuro. Aparte de solamente estudiar. ¿Sabes? Creo que he recordado algo realmente importante hoy gracias a ti. No hemos dicho gran cosa hoy, pero vale. Supongo que mi punto de vista ha sido... Aumentado. Ha sido... Que hemos expandido los horizontes, vamos. De nuevo. Que he expandido mis horizontes de nuevo. Siento la resolución de Makoto otra vez más. ¿Y qué nivel es? Cuatro. ¿Vale? Podemos hacer un ataque... Ah, atacar después que yo, si no derribamos al enemigo. Vale. Pensaba que lo teníamos. Ya, se ve que no. Cuando conocí a Heiko me di cuenta de lo... Estrechas... De las estrechas de miras que tenía, vamos. Solo recientemente he descubierto... Palabras en inglés que realmente no recuerdo la traducción. Que una... Lo de camisa y camisola. No recuerdo en español si es así, siquiera. Pero no son palabras que utilice. Y un suéter abotonado, eso es el cardigan, que tampoco me acuerdo. Delantales todos. Cosas de ropa. ¿Por qué la misma cosa tiene que tener distintos nombres? Supongo que al final me estoy volviendo más... Es camisola en español. Eso, vale. Pero el cardigan no me acuerdo, honestamente. Supongo que al final me estoy volviendo más... Consciente. De lo pequeña que realmente soy. O de lo poco que sé. No sé qué... De lo poco que realmente sé. Así que, por favor, sígueme ayudando a luchar contra esa ignorancia. Pues no, empecemos por la ropa porque lo llevamos mal. Ahí somos dos ignorantes contra el mundo. Gracias de nuevo por lo de hoy. Nos vemos luego. Camisón. El... No, pero el cardigan. ¿Qué coño era el cardigan? Me he olvidado. ¿Qué está pasando? No he escuchado ninguna novedad. Medjet no ha tomado... No ha hecho nada todavía tampoco. He oído que alguna... Los datos de alguna compañía privada se filtraron o algo. Eso es bastante común hoy en día. ¿Hizo eso Medjet? Los ladrones fantasma se van a sentar sin hacer nada. ¡Hacer algo! Sí, otro día caluroso. No podemos... No nos puede dar un descanso esto. Tenemos que ver un DVD. ¡Eh! He oído que la información de alguna compañía se filtró. Sí, parece que... Los tratos que tenían en privado con Otna Corporación Grande se publicaron. Ha causado un gran revuelo. La gente está preguntándose si Medjet está detrás de ello. ¿Realmente creéis que fue Medjet? Eso no era la promesa. Vamos a ignorarlo. Seguro que no tiene ninguna repercusión. Sí, eh. Que le den. Al Guarian. Vamos a ignorarlo. Estoy de acuerdo. Vaya, pues pensaba que era la mala opción. Parece que esta solamente es una cosa menor. Bastante distinto de lo que Medjet ha hecho hasta ahora. No, parece en su línea. Ah, es eso así. Es eso cierto. Entonces no fue Medjet. Medjet, o sea, esta cosa me tiene... ...nervioso. Honestamente es bastante difícil, ¿no? Tener una reacción, digamos, exagerada a estas cosas hoy en día. Algunas veces la gente reacciona a situaciones... ...como esta pidiendo la ayuda a los ladrones fantasma. Tenemos que encontrar alguna forma de... ...luchar contra ellos. Pues eso, mucho de decir lo que tenemos que hacer, pero pocas soluciones. El tío este va a dar una charla hoy. Tenemos su arcana, me parece. Y aparte, probablemente hay más cosicas, pero hay que ver DVDs. ¿Y Yoshida? ¿Quién es Yoshida? Ah, Yoshida es el político. Nunca me acuerdo de su nombre. La pitonisa sigue queriendo subir de nivel. Hay muchos niveles y muchos DVDs que ver. Eso es malo. Y el de la tienda de armas, por cierto. Ya podemos hacer lo suyo también. Va a habernos matado. Pero vamos a hacer un día más a lo mejor y lo dejamos por hoy. Pero ahora, a seguir la rutina, y puede o puede que no, ver DVDs. Ese DVD... ...se nos va a pasar el arroz. Muchísimo. Casi no lo tenía que haber sacado. Lo saqué un poco por mi cuenta. Y guay sube a Gaias, creo. A Gaias ya nos hacen falta. Y guay lo importante es que su enlace social... ...tiene también ventajas interesantillas. Pero que costaban dinero, me parece, si no recuerdo mal. El problema es que el DVD hay que verlo. Y no sabemos si a partir de... ...si la gente va a querer volver a quedar todo el día entero. Y guay... La cosa con Y guay... ...el de la tienda de armas es que está disponible... ...casi todos los días, casi todas las noches. Así que creo que deberíamos ver el DVD. Yoshida también está muy disponible. La pitonisa menos. Aunque Yoshida veo algunos días que no. El político. Pero el DVD hay que verlo de una puñetera vez. Lo tenemos ahí sacado. Y luego nos van a... ...sacar los cuartos. Y los cuartos son importantes. Son mis cuartos. Me ha llegado a... ...demandado que... ...los ladrones fantasmas rebelen. Son auténticas identidades. Los ladrones fantasmas, sin embargo, han ganado popularidad en Internet... ...como oleados de la justicia. ¿No es esto lo mismo? ¿Esta es la misma noticia que vi ayer en la tele? Estáis ya repitiendo, pero descarados. Que os den. Repitiendo las noticias. Vamos a ver el DVD. Ahora que lo pienso, ¿compraste una consola de videojuegos? ¿Verdad? Buenas horas, gato. La tenemos en la mochila todo este tiempo cargándola. Genial, ahora podemos... Está bien, ahora podemos jugar a videojuegos. Eh, ya, luego. Pasará el tiempo, pero te suben estadísticas y tal. ¿Qué quieres hacer? Vamos a ver el DVD. Los juegos no se van a mover de ahí. Los... Zombies corredores. Infectados, probablemente. 28 días después. Así en plan como... No, ¿por qué ahora los muertos están corriendo? ¿No te habrán mordido? Muéstrame, ¿te han mordido o arañado? Y poco a poco más. Es una historia sobre gente que está intentando sobrevivir a una ciudad infestada. Por zombies. No, son infectados, seguramente. Así que realmente tenían a una persona muerta corriendo por ahí. Vi a un perro por ahí, pero no a ningún gato. Ok. Deja de espatarrarte, gato. ¡Wow! Menudo mundo más aterrador. Efectivamente no me gustaría estar en un sitio así. Después de ver este drama parece que hayas conseguido agallas. Tres. ¡Wow! Bastante. Ya no me hacen falta. Ya no me hacen falta, pero bueno. Bueno, o sea. ¿Cuántos días quedan? Cinco. Se da mejor que no se os olvide de volverlo. Y no voy a sacar otro DVD durante estos días probablemente porque... En verano creo que los horarios son distintos y por si acaso. Y la gente me empieza a llamar para quedar todo el día. Me lo imaginaba. ¿Quién podría ser hasta ahora? ¿No querrás ver una peli y por la noche puedo ver el DVD? No, no. Yusuke... Muchas confianza. No, tú ya viniste. Tú ya viniste. Que eres un ansias. Que tío más ansias. Voy... A entrometerme. Voy a... A acoplarme mañana contigo. Tu casa consigue mantenerse fresca a pesar de este calor. Hay un libro que quería leer y compré. Y si algo pasara, podría estar listo si nos tuviéramos que reunir. Si funciona con tu horario, me gustaría quedar. Hasta entonces, buenos días. Tío, estás para subir. Que te den. Estás para subir. Yusuke, no quedo contigo. Te voy a dar el tratamiento de Ryuji. Porque Yusuke sí que estaba para subir de nivel. Así que quedar con él es inútil. Me da... Encanto. Pero también puedo, yo que sé, ver algún DVD sobre el encanto. ¿Qué más da? Yo sé que va a venir aquí mañana, ¿eh? Definitivamente. Está aprovechando sus vacaciones de verano, ¿sí? Está aprovechándolas viniendo aquí nada más. Ah, me voy a la cama. Qué tío. Cómo le gusta. Ha venido a lamer el Sayuri cuando no hay nadie mirando o algo. Y a comer nuestro delicioso curry. Ya estamos en agosto. Fíjate que bien. Y tenemos que asistir al final de mes. Estamos recuperando el tiempo perdido. Que el juego nos saca de mucha ventaja. He estado investigando a Yamauchi últimamente. Pensaba que te gustaría una actualización. En realidad no. Pensaba que te daría una actualización. Uh, está lloviendo hoy. Aparentemente he estado quedando en la tienda de Monja... Monjayaki. Mucho últimamente. He oído que se emborracha mucho ahí y entonces... Y luego alardea con sus compañeros. ¿No es una buena oportunidad para nosotros? Si nos podemos acercar podremos sacarle alguna información. Te reconocerá. Buena suerte. Refrescos. Mierda, es lunes. Y además está lloviendo. Debería haber refrescos. Aparte, cuando llovía no había cosas distintas en sitios. No recuerdo en ninguna hora en particular. Puede que en la tienda de... De las nutrientes. Tío, te reconocerá muchísimo. Cierto, y ahí es donde entras tú. Me conoce. Así que no voy a ser capaz de acercarme... Nada a él. Pero no es el... Pero no es el caso para ti. Apuesto a que podría sentarte al lado suyo y probablemente... Sí quisiera. Vamos, probablemente. Así que... Te lo haré saber una vez que... Una vez que descubra... Cuando vaya a ir a beber. Hasta entonces... Voy a poner en pausa nuestro entrenamiento. Cuento contigo. Creo que... Tengo que esperar unos cuantos días realmente para poder subir el nivel con Ryuji entonces. Él me avisa, creo. ¡Eh, anime! Uno de tus amigos ha venido a visitarte. Sí, Yosuke. Me parece a mí que te va a nadar un poquito. Por saco. La planta está demasiado saludable. No me gusta. Hace calor. A pesar de la lluvia. Pues fíjate que sí. Porque puedo reunir a la gente. Para ir a Momentos, supongo. No tengo nada nuevo aquí, ¿no? Bien. Voy a guardar. Que hace tiempo que no guardo. Y siempre puede explotar algo. En la tienda del metro vendences especiales. ¿Qué hacen exactamente? Yosuke, mira cómo quedo contigo. Estoy quedando. Pero primero refrescos. No, no voy a quedar contigo. Te den, tú ya subes. Y me jodes la noche. Quiero mirar quién hay para quedar. Ryuji, que sube, pero no. Porque nos tiene que poner la fecha cuando podemos quedar con él. Y Makoto. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Creo que sí. Podemos quedar con Makoto aunque no suba de nivel. Porque literalmente nuestra otra acción. Es quedar de nuevo. Con Yosuke. Comiéndose nuestro curry. Y me parece que no. O a estudiar. Tal vez. Algo nuevo por aquí. Solo por mirar, aunque ya compré hace nada. Una espada que tiene el poder de transmutarse. Ya tengo, creo. Cuesta solo mil yenes. Es tontería no comprarla. Aunque todavía no estoy transmutando nada. Pero puede que eventualmente lo haga. Mientras tanto, si llegamos, es la ruta habitual. A Airsoft. Estoy ciego. Estudiar en la cafetería es otra opción. Creo que había nuevas movidas en la cafetería. Oh, mierda. Por cierto, tenemos tu enlace social. Preguntémosle por lo que había dentro de la... De la bolsa. Note, creo que me parece que he tomado ya mi decisión al venir aquí. ¿Por qué he venido aquí siquiera? ¿Por qué he venido a la tienda de Airsoft? Tenía que ir al arcade. Pues creo que he tomado la decisión sin querer. Note, a cojones, anime. Solo pregúntaselo. Debería ser capaz de preguntárselo con mi nivel de agallas actual. Bueno, ¿para qué has venido? Podemos empezar su enlace social. Por las mañanas también. Pensaba que era solo por las noches. Luego te vengo a ver, ¿sabes? Porque ya que estoy, voy a comprar los refrescos. Que para eso hemos venido. Pero deberíamos empezar su enlace social. Era una opción que no había... Que no había... No me asisto todavía, por amor de Dios. Que no había pensado. Pero primero... Todos. Las placentas. Estudiar mejor. No sé qué deciros. Por lo menos ya tenemos también bastantes contendientes para quedar. Incluyendo el DVD. En este momento en particular. Así que tal vez deberíamos hacerlo. Entonces, tienda de armas o estudiar. Pero estudiar tenemos relativamente buen nivel. Podría ser mejor. Pero relativamente bueno. Si sacamos una nota medio crónica en el examen fue porque la cagamos nosotros mismos. Y por nosotros mismos quiero decir vosotros de alguna forma. Os echaré la culpa de todo. Airsoft. Pues Airsoft, venga. Si acaso son enlaces sociales. A montones. Aunque se llamen confidentes ahora. Pero enlaces sociales. No engañará a nadie. ¿Tú otra vez? Sí, sí. He tenido que ir a comprar refrescos. He mirado dentro de la bolsa, por cierto. ¿Es eso cierto? Entonces sabes que no podemos hablar de esto aquí. Pásate. Otra vez esta noche, una vez que cierremos la tienda. Vaya por Dios. Entonces cliente. Has venido a comprar, ¿verdad? Sí. No. Ok, te veo esta noche. ¿Puede ser otra noche? Esta noche estoy ocupado viendo un DVD. No sé si me van a obligar a venir esta noche. Eso puede ser un problema. ¿Queréis estudiar o ver con Makoto? Porque este día lo tenemos libre. Uh, estudiar va a ser bueno porque está lloviendo. Dentador. Estudiar o Makoto. Y lo dejaremos después de esta noche que tendremos que ir a la tienda de armas, me temo. Aunque se lo puedo retrasar porque el DVD tenemos que verlo. Porque nadie sabe si van a querer quedar más a comer ramen la peña. ¿O estudiar con ella se puede? No, que yo sepa. Estaría bien poder estudiar con la gente. Vamos a estudiar. Conocimiento. Está vacío ya que está lloviendo hoy. Pues para adentro. ¿Dónde se habrá ido Stan Lee? De verdad, me empieza a preocupar. La lluvia está manteniendo a los clientes alejados. Bienvenido, puedo tomarte el pedido. Te recomiendo el nuevo objeto, el Fruity. Los Fruitys. Pues podríamos tomarnos un delicioso Fruitys. Te he hecho con un montón de frutas. Te alisa la piel y te hace encantador. Me da encanto. Me da... Sí, me da encanto. Agallas o amabilidad. Te encanto, agallas o amabilidad. Esto es nuevo. Nuevo es bueno porque es nuevo. Es un emucio. Es por los Fruitys, coño. Sí, es nuevo. Hay que probar todo por lo menos una vez. Entendido. Volveré con tu pedido. Luego creo que tiene otro objeto más, por lo menos. ¿Fruita dentro del té? Está... Ambas cosas están bien por su propia cuenta, ¿no crees? Uh, tu piel parece más saludable y... Lo de Moisturize es como humedecida, como... Como se diga, pero sí. No me digas que el Fruitys te está funcionando. Probablemente. O puede que sea hipnosis colectiva. Una de dos. Pero encanto que me hacía falta para algo también. Sí, para la doctora. No está mal el pillar encanto. Parece que tu estudio ha ido bien también. Dos puntos. Podría ser mejor, pero no está mal tampoco, oye. Creo que realmente fuiste capaz de estudiar, ya que no había gente. Hay un punto extra. Hidratada. Tienes la piel hidratada porque te has tomado un té. Lo que pasa es que te la tomas así. Directamente a la cara. Entonces normal. Bueno, debería ser suficiente por ahí. Vámonos a casa. Y esta noche tenemos que hacer tratos, probablemente ilegales, con gente en callejones oscuros. Así que... Que no se nos haga tarde. Tal vez no me obliguen. Tengo libertad de elección. Puedo no ir de inmediato a ver a EY. Pero es por las noches, como me temía. El de la tienda de armas es por las noches. Podemos quedar con la... Reportera, que no la pitoniza. Con el de la tienda de armas. Con Sojiro Sakura. O leer... Leer no, perdón. Ver un DVDs. DVDs. No hay ningún libro para ganar más puntos al estudiar. Creo que no lo sé. Puede que más adelante. Es hora de las noticias del mundo. No, perdón. He leído World, pero es palabras. Noticias... De las palabras. Explicación sobre las palabras. Donde explicamos palabras que han salido hoy en las noticias. La palabra de hoy es Medjet. Vaya por Dios. El caso es meter a Medjet hasta en la sopa. Son un grupo notario de... De hackers cuyos... La identidad de cuyos miembros es desconocida. Medjet ha llevado muchos actos de ciberterrorismo. Y se ha desconocido alrededor de todo el mundo. Y guay, y guay DVDs. Sin embargo, todavía desconocidos intentan atacar Japón. Nuestro oponente es bastante famoso también. Si quieren luchar, tendremos una lucha justa. Podríamos ver lo que hace la gente en internet antes que... La gente que hace... La gente hace el moñas. Míralo. Quedar con gente. Os queda claro. A mí tampoco. Dormir. Hay gente que duerme. Te lo puedes creer. Han trabajado en todo. Han hecho todo. Han dormido. Han hecho curry. Esto ya no nos importa realmente. Anda, mira. Tengo más nivel que la media. Aunque eso cambiará dentro de poco, supongo. Aún hay gente haciendo, supongo, a estas alturas... El palacio. Vamos a ver el DVDs, Copón. Que estoy acojonado con el DVDs desde la última vez. Y guay está disponible casi siempre. Sojiro es el que me da más lástima. Porque Sojiro no está disponible casi nunca. Tendría que haber mirado lo de los nutrientes. Se me olvidó mirarlo. Vamos a ver el DVD y ya nos deshacemos de él. Que es una bomba de relojería en nuestras manos. Podría haber cual... Básicamente, no importa si es un zombi o no. El... Extraño o no sé qué ha dicho. Es otra palabra para enemigo. No sé qué ha dicho exactamente. Dice, no, no, espera, no, no soy, soy humano. No sé qué. Cosas de zombis. Es una historia sobre gente intentando sobrevivir en el apocalipsis, zombi, etc. Todo el mundo ha llegado a su límite y se están volviendo... Y están actuando como locos. Los humanos dan más miedo que los zombis. Hemos terminado de ver los muertos corredores, ¿eh? Creo que tenemos más agallas, sí. Y que le den... Buah, demasiadas agallas. No sé qué hacer con tantas agallas. La palabra extraño es símbolo de enemigo, es... Sinónimo de enemigo y... Digo, lo he oído mal. Parece una frase extraña que decir, pero vale. Esta me vamos a devolver el DVD definitivamente. Es tarde, vamos a sobarla. Y puede que nos llame la gente para quedar mañana, que es lo que me temo. O tal vez no. No entiendo qué días me van a llamar y quién no. O solamente nos llama Yusuke porque tiene muchísimo ansia. No sé qué. Pero el DVD ya está hecho. Nos libramos del DVD. Y ya nos podemos quedar tranquilos. Ah, iba a decir a dónde vamos, pero es que no somos nosotros en el tren. Aunque el tío de la PS Vita sigue a lo suyo. A este ritmo van a acabar atacándonos. He oído que están bajando las... Que la bolsa ha caído después de lo de Medjet. Realmente desearía... Que no hicieran eso. He oído que el dato de otra compañía privada se ha filtrado. Los datos. ¿Qué están haciendo los ladrones fantasma? Pues ver DVDs y comer curry. ¿Qué te parece el plan? Muchísimo bien. Y dormir la mona 24 días la otra. La nueva incorporación. Escogemos a lo mejor de cada casa. Muy estricto en nuestras políticas de reclutamiento. ¿Dónde va a parar? Makoto quiere quedar, pero si tú no subías de nivel. Mi última pista. Santa madre de Dios no quiero preguntar, pero veámoslo. Tío, esto es una locura. No puedo estar al día con todo este flujo constante de temas en el foro. No es esto porque... ¿No es duro ser popular? ¿Polleces tercero? ¿Eres tú la segunda persona o la tercera que ha dicho nuestro auténtico nombre? ¿Será posible? De todas formas, esta es la última pista que tengo. Esta parece que es sobre alguien abusando de su poder. Me pregunto si estaba escrito por algún antiguo empleado de la compañía en cuestión. Aparentemente uno de los... De los mandamases ha estado... Otorgándose las... Victorias, las hazañas de sus subordinados como si fueran suyas. Se ha estado llevando la gloria. Eso realmente apesta. Eh, tiene sentido en plan negocio. No merece nuestro tiempo. Ah, no, perdona. Eso es sentido de los negocios. Vamos. Este tío sí que tiene sentido de los negocios. ¿Le estamos... Le estamos diciendo que es súper guay al tío ese en las dos respuestas? Eh, no me vengas con tonterías o... Pues bien por él. Pues cojonudo por él, supongo. ¿No puedes en serio solamente aceptar eso? Ahora el nombre de la... Ahora, sé el nombre de la compañía, pero no tengo detalles en la persona en sí misma. ¿Vos pa' qué me llamas? La compañía está en Shinjuku. Intentaré preguntar por los alrededores a la gente de negocios que vea por ahí. Un bar por la noche podría ser un buen comienzo. Para conseguir más información sobre la situación. Espero que esto no sea pedirte demasiado. Lo siento. Lo siento, buscaré otra cosa solo por si acaso. Sería una lástima que esto se nos escapara. Esto es un ejemplo de libro de explotación corporativa. Puede que sea difícil que los empleados nos digan nada. Sin embargo, tal vez si consigues un trabajo en un bar, podrías ser capaz de conseguir algo de información. Esta misión es en dos pasos. Primero hay que investigar y luego hacer la misión en Mementos. Y para investigar va a ser complicado porque Madame, como se llamara, nos pedía muchos requisitos para entrar a trabajar en el bar. Pero me mola. Lo quiero porque quiero trabajar en el bar. El trabajo ese del bar era cojonudo. Mucha ventaja. Le daba estadísticas y estadísticas es bueno y basta. Aunque ya nos hace mucha falta, pero siempre hace falta. Lo que quiero decir. Nos pedía nivel 5 de cosas. Eso es malo de narices. Pero vamos a guardar y lo vamos a dejar aquí. Tenemos el DVD hecho. Devolvemos el DVD la semana que viene. Y ya quedamos con la gente. Tenemos que quedar con el tío de la tienda de armas por la noche. Para empezarlo ya. Tenerlo empezado. Que no se diga. Y yo que sé. Completar enlaces sociales o continuarlos por lo menos. Y luego subir niveles si podemos. Hay muchas cosas que hacer. Para poder trabajar en el bareto. Y tengo que preguntar. Luego tenemos que volver a ver. Para ver que era realmente lo que nos pedía para trabajar en el bareto ese de mala muerte. Pero creo que nos pedía bastante nivel de cosas. Luego iremos a preguntar. Oye y si te sobornamos no nos dejas trabajar aquí. O algo. Porque nos gusta el ambiente y eso. Y ya está. Nada. Lo dejamos aquí. Nos vemos entonces el próximo día. Se ha actualizado el sistema y me pone. Pues eso. Nos vemos la semana que viene. Con Persona 5 y esas cosas. Y enlaces sociales a casco porro. Pero bueno. Hasta entonces. Se acabó. Venga. Nos vemos. Iros a tirarle piedras a los pájaros al parque por ahí. Pero ya. Live stream ya no más. Pues se acabó. Persona 5 hasta la semana que viene. Pues eso. Adiós. 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 Se acabó. Adiós.